¡Hola, 4th grade! Es mi, Miss Nancy. Bienvenidos a tu clase inglesa. ¡Hola, 4th grade! Vamos a continuar con la unit número 5 y vamos a recordar el vocabulario porque hoy terminamos esta unidad. So, we were talking about department stores in unit número 5 and we got these things. So, we got baseball bat, bathing suit, helmet, ice skates and jeans. We got rollerblades, skateboard and sweatpants. And we got sweatshirt and t-shirt. So, we are going to continue. Oh, I'm sorry. También vimos este parte de elemento en la... I'm sorry. I'm sorry. En la parte de la gramática. Gracias a mi vivo esponja la podemos recordar y en la frase era, What do you need? Okay. To go to the swimming pool, What do you need? You need a bathing suit. ¿Ok? Esto ya lo tienes en tu cuaderno, así que no hay necesidad. What do you need? He has a baseball bat and he has a uniform. So, we are going to move on to page 50. Vamos a ir a la página número 50 y vamos a resolver el primer ejercicio que es read and write the numbers. Vamos a estudiar los números en inglés de 7 en 7. Vamos a completar la recta numérica y lo vamos a escribir también en la parte inferior. So, we are going to put a 7 in here. Oh, like this. Y así de 7 en 7 las vamos a ir rellenando. Como esto está super easy peasy, te voy a colocar the working song. Intenta rellenar la mayor cantidad posible en lo que suena la working song y luego te muestro the right answers. ¿Ok? Let's do this. Ok, let's see the right answers. Aquí tienes 7, 14, 21, 28, 35, 30, I'm sorry, 42, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 90, 81, 72, 62, 63, 60, I'm sorry, 54, and 45. ¿Ok? So, teníamos aquí con el 7, aquí con el 40, que era de 8 en 8, ¿no? Y aquí con el 90, que eran los números de 9 en 9. Esos números también se podían determinar con las tablas. Lo puedes ver aquí en lápiz. Por ejemplo, era 7 times 1, 7 times 2, 7 times 3, y así sucesivamente. Y por acá, 8 times 5, 8 times 6, 8 times 7. Y lo mismo con la tabla del 9. 9 times 10, I'm sorry, 9 times 10, 9 times 9, 9 times 8. ¿Ok? So, we are going to continue on exercise number 2, and we are going to solve the problems. Vamos a resolver los problemas. Acá tenemos todos los elementos listados con su precio, y aquí vamos a ver una lista de la compra de algunos chicos, la de Ryan y la de Natalie. Vamos a ver qué llevó Ryan, y cuánto es el total que debe pagar. ¿Y qué llevó Natalie y cuál es el total que debe pagar? ¿Ok? So, we are going to read. Ryan needs a t-shirt, running shoes and soccer ball for soccer practice. How much money does he need? Ok, he needs a t-shirt, he needs a soccer ball, and he needs a running shoes. Ok, entonces sería 1798 plus 965 plus 2479. Ok, esto es lo que tenemos que poner para saber cuál es la respuesta correcta. Y vamos a hacer la sumatoria. Ok, we are going to do this. 1798 plus 665 plus 2479. La respuesta correcta es 4942. Esta es la cantidad de dinero que Ryan necesita para comprar todos los implementos que le han pedido. Ok, so we are going to see it. Ok, esta sumatoria que te acabo de mostrar en pantalla la vas a copiar aquí con su total. Y vamos a escribir Ryan needs y el precio final que descubrimos que era 4942. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio con Natalie. Natalie needs a bathing suit and a towel for swimming class. How much money does she need? Ok, tenemos el bathing suit que aquí no se ve porque se me cortó en la imagen, pero su precio es 1349, 1349, tú lo puedes ver en tu libro. Y el de las toallas es 8.55. Ok, esto es, I'm sorry, lo que tenemos que poner y aquí vamos a hacer la sumatoria. Ok, esta es la respuesta correcta que vamos a colocar en el ejercicio. Y aquí está el ejercicio, así que vamos a escribir aquí 1349 plus 8.55 y la respuesta que era 2204. Natalie needs 2204. Ok, super easy. Vamos a pegar un saltito de la página 50 a la página 52. I'm sorry, pero antes te voy a colocar the working song y luego te muestro las respuestas correctas. No, 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 no. Ok, aquí está la respuesta correcta. Brian needs 52.42 and Natalie needs 2204. Ok. So, ahora sí vamos a pegar un saltito. No vamos a hacer esta página sino la siguiente que es página 52. We are going to match the sports equipment with the sports. Ok. Vamos a unir los elementos de los deportes con cada imagen correcta. Tenemos a bathing suit, a baseball bat, a skateboard, ice skates and rollerblades. Así que vamos a hacer una línea, por ejemplo, bathing suit con su dibujo y luego vamos a decir algunas descripciones de estos elementos. Ok. Entonces, unimos con una línea bathing suit y unimos con una línea rollerblades, ice skates, we got baseball bat, skateboard. Ok. Y ahora vamos a escribir algunos de los elementos. Por ejemplo, en el dibujo de la niña, she has a green bathing suit. Ok. Vamos ahora con los ice skates. Estos ice skates y vamos a decir de qué color son los ice skates. He has white ice skates. Luego, el number three, vamos a continuar con el baseball bat, aquí. Y vamos a decir, he has a brown baseball bat and a black helmet. Ok. So, number four, he has black rollerblades and a gray helmet. Ok. Black rollerblades and a gray helmet. Y por último, vamos a decir, he has a black skateboard. Porque el skateboard es black. Te voy a dejar, oh, te voy a dejar the working song, luego vemos las respuestas correctas. Ok. ¡Gracias! Ok, let's see the right answers. Aquí están. Como ya lo decíamos, he has white skates, he has a brown baseball bat and black helmet, he has black rollerblades and a gray helmet, and he has a black skateboard. Ok. Ok, La próxima semana son semana de exámenes, por lo que tenemos que hacer el cuestionario. esta semana. Así que se los voy a dejar linkado en la plataforma de Google Classroom para que lo puedan resolver. Como todos los años, el cuestionario, perdón, como todo este tiempo atrás, el cuestionario es interactivo. Así que hasta que nos saquemos 10 sobre 10, enviamos la captura de pantalla a la plataforma. Ya lo conocen. Vamos a rellenar nuestro nombre, unir con una línea con cada nombre correcto del vocabulary. Este ejercicio es el que acabamos de hacer. Si bien nos vamos a unir con una línea acá, vamos a escribir las oraciones que acabamos de poner en el libro. Así que, pay attention to that part. Luego vamos a unir las oraciones con cada elemento de deporte que necesitamos según lo que dicen. Por ejemplo, si dice, it's cold, you need a sweatshirt. Eso se encuentra en la página 49 de tu libro, así que ahí puedes encontrar también las respuestas. Y por último, vamos a completar las oraciones del ejercicio número 2 de la página 44. ¿Ok? What is set is looking at a blue, the father has a green. Esos son todos los elementos que se encuentran en esta imagen. ¿Ok? So, super easy peasy. Luego, cuando hayamos terminado, damos clic en terminado. Nos vamos a la lupita donde dice comprobar mis respuestas o check my answers. Y aquí, hasta que nos saquemos 10 sobre 10, enviaremos la captura a Miss Nancy en la plataforma de Google Classroom. Por lo que en esta clase me enviarás cuatro fotografías, páginas 50, 52 y 53, más la captura de pantalla del cuestionario. ¿Ok? Porque es importante sacarse 10 sobre 10 en el cuestionario porque así estudiamos para el examen y si nos sacamos 10 en el cuestionario, nos sacamos 10 en el examen. So, please, cuatro fotografías, páginas 50, 52, 53 y la del vocabulario. So, fourth grade, the class has finished. We are going to see each other next class. Bye.